Hola, mi nombre es Andrés Jiménez, soy trading profesional y CEO de EnBolsa.net y vamos a analizar el valor de Apple, puesto que parece ser que dentro de una semana va a entrar un poco en movimientos no tanto corporativos, sino que va a afectar quizás a los inversores. En este caso parece ser que Apple va a hacer un split dentro de una semana, a partir del lunes que viene y eso es lo que provocará un poco que veamos como de repente Apple, que cotiza actualmente en 633 dólares pues cotice muy por debajo de esos niveles. Simplemente, pero eso no va a afectar a los inversores, simplemente es una operación que se realiza simplemente para que aparezca la cotización en niveles mucho más inferiores. Lo que se hará realmente si tenemos, imaginaros que va a hacer un split 10 a 1 vamos a colocarlo aquí, un split 10 a 1, quiere decir que un inversor por ejemplo tiene vamos a colocar aquí, y un inversor tiene 1000 acciones automáticamente al día siguiente lo que le va a aparecer es que sus números de acciones se van a multiplicar por 10 si tienes 1000, pues automáticamente al día siguiente va a tener 10.000 acciones. Claro, ¿qué ocurre? Que si el precio cotiza a 633, automáticamente cotizará a 63,30. Lo único que hará será aumentar el número de acciones en cada uno de los inversores y automáticamente el precio, la cotización será inferior en la misma proporción. Con lo cual, al fin y al cabo, es simplemente un lavado de precio para que no parezca que cotiza muy alto y psicológicamente aumente las posibilidades de inversión o aumente el número de inversores que quieran entrar en esta compañía. De todos modos, por eso siempre nosotros nos fijamos que el concepto barato y caro no existe, ¿no? Porque fijaros, ahora mismo cotiza en 633 y mañana o a partir del lunes que viene cotizará, pues, en 63, en 50, etcétera, etcétera. Con lo cual, fijaros que con operaciones como el split o contra split podemos hacer que la cotización parezca atractiva o no. Por ese motivo, el concepto barato y caro no existe en bolsa. Bueno, una vez más o menos sabido lo que puede ocurrir y para que no os asustéis cuando veáis esos cambios de precios tan brutales, lo que sí vamos a ver ahora es un poco la situación. La verdad que Apple desde julio del 2013 ha mejorado muchísimo su aspecto, tanto que ya entró prácticamente en niveles del 5 de agosto, ya ratificó ese cambio de esta tendencia que teníamos aquí, esta tendencia bajista. Además, fijaros que montó una figura de doble suelo perfectamente, una figura técnica que además nos ayuda a ver esos cambios de tendencia. Aquí ya vimos cómo superó además la media móvil y la media móvil comenzó a subir. Y ya a partir de ahí entró en esa tendencia alcista que además nos fue generando señales de compra como podríamos encontrar en cada recorte, en una tendencia alcista, cada recorte que se va produciendo sería una oportunidad. Bueno, esto en cuanto a su gráfico diario. En la actualidad, ¿cómo lo tenemos? Pues lo tenemos lanzado, ¿no? Vemos a la cotización como está alejado de la media móvil y sigue marcando nuevos máximos crecientes. Eso quiere decir que su estructura tendencial sigue intacta. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora quiero entrar en Apple, pues evidentemente no estamos en una zona de control operativa, estaríamos prácticamente en mitad de todo el impulso. Una zona óptima para tomar posiciones sería esta o incluso esta que ya hemos visto anteriormente. Colocar a aquellas personas que estén pensando en invertir en Apple, sobre todo para medio plazo, pues deberían de esperar a que se produjese un recorte en el precio para poder atacarlo. De todos modos, creemos que Apple puede tener potencial por varias razones. La primera de ellas es lo siguiente. Miraros un gráfico semanal, que ahí podemos ver un poco más la estructura real que tiene el precio. Fijaros en un detalle. Aquí tenemos el indicador de fortaleza del mercado. Eso también nos indica un poco la entrada y salida del dinero. Fijaros cuando aquí se produjo ese cambio de tendencia en el año 2009, como además la fuerza comienza a ser positiva y se mantiene durante todo el desarrollo que vemos aquí. Y fijaros como a partir de octubre de 2012 ya lo vemos como esa fortaleza se va perdiendo y provoca lo que hemos vivido en la mayoría o en la primera mitad de ese 2013. Las caídas impresionantes que sufrió esta compañía. A partir de este punto, a partir prácticamente de noviembre de 2013, que ya tenía una secuencia técnica positiva, pero a partir de 2013 es cuando Apple realmente sí va a marcar el ritmo o sí se va a comportar mejor que el mercado. Y a día de hoy, fijaros la potencia con la que está. Actualmente se está parando en una resistencia. Fijaros que este máximo ya ha sido utilizado por el precio. Con lo cual es probable que podamos ver ese recorte que podíamos esperar para que nos genere una oportunidad. Y por tanto sería atractivo esperar esa corrección. Si estamos dentro, bueno, pues ir colocando los stops ya. Si lo tenéis en beneficio, ir colocando los stops en beneficio. Y si estamos fuera, pues nos toca esperar, puesto que no estamos en una zona que realmente sea atractivo para tomar esas posiciones. Porque en este punto, el ratio riesgo-beneficio está en nuestra cuenta. Otro factor que sí nos llama la atención y que además nos ratifica un poco que realmente Apple es una buena acción para tener en cuenta, es la situación sectorial e industrial. En Estados Unidos, aquí vemos como la industria tecnológica a la cual pertenece Apple, es ahora mismo el líder de Estados Unidos. Es la industria más fuerte y por tanto la industria que mayor beneficio tiene por los flujos de capitales. Además vemos como tiene un momento operativo positivo. Eso quiere decir que está iniciando un impulso. Y en cuanto a su sector, bueno, pues aquí podemos ver como el sector de computer hardware, que es al cual pertenece Apple, aquí lo tenemos, está dentro de la lista de sectores de Estados Unidos fuertes. Que además la vemos con un momento operativo 50. Eso quiere decir que su sector está en máxima potencia alcista. Si tenemos una acción que pertenece a un sector en máxima potencia alcista y pertenece además a una de las industrias líderes del mercado alcista, es una candidata a poder invertir en ella. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que esperar un momento adecuado para hacerlo. Pero de todos modos, Apple muy probablemente marca el ritmo en los próximos alcistas, en los próximos meses. Bueno, espero que os haya gustado este videoanálisis y nos vemos la semana que viene, los lunes, analizando al mercado americano.